Extracto de apio cura el cáncer, mejora la piel, mejora la digestibilidad, la gente baja de peso ¿De dónde salió todo esto del extracto de apio? ¿Qué tan cierto es? Al final también voy a hablarles un poco de batidos verdes, pero vamos a empezar a hablar un poco del tema del extracto de apio Primero les voy a dar un poquito de contexto de dónde apareció Hay un personaje en Estados Unidos que dice que tuvo una revelación Que dice que el extracto de apio, tomar extracto de apio, tiene unas funciones que fue revelado por la divinidad Y que tiene unas funciones poderosísimas de sanación Y en efecto empezó a promover este hábito de consumir extracto de apio en las mañanas Y muchas personas lo adoptaron, algunas personas muestran testimonios, etcétera, etcétera del tema Lo primero que quiero decirles de esto es que el apio es un vegetal rico en agua, rico en fibra, en celulosa y rico en potasio Entonces ya por eso pues tiene algunos compuestos y componentes que ayudan a regular el balance hidroelectrolítico del cuerpo Y también por ser un tipo de bebida como esta, donde se rompe la fibra porque mucha gente se lo toma con la fibra Ese tipo de extracto puede contribuir positivamente en la mejora de procesos digestivos Ahora bien, que esto cubre el cáncer y que mejore los temas de la piel y eso Vamos a explicarlo a profundidad Primero, el extracto de apio En este momento consumir este tipo de sustancia de forma sostenida Claramente no tiene evidencia científica porque es algo muy nuevo Pero si uno se va a la parte bioquímica y fisiológica Uno podría llegar a intuir que consumir o aumentar el consumo de fibra Ya sea apio o cualquier otra fibra Y con eso vamos a ir al tema de jugos verdes Puede contribuir positivamente a la salud Sobre todo personas que sufren de estreñimiento Que tienen retención de líquidos Incluso personas Uno de los testimonios muy frecuentes del consumo de jugo de apio Es que la gente mejora la calidad de la piel Para personas que sufren de acné, etcétera, etcétera Sin embargo, esto puede estar muy relacionado O lo que yo puedo intuir Yo estuve revisando como estas cuentas que promueven el consumo de extracto de apio Como la pana sea Y claro, en personas que pueden llegar a tener síndrome de intestino permeable Consumir fibra, sea apio o cualquier otra fibra Puede contribuir positivamente a mejorar Y a hacer sustrato para su microbiota intestinal Esa mejora en la microbiota puede tener una mejora A nivel de calidad de la piel Y calidad de tejidos Y alergias, etcétera, etcétera ¿Es el extracto de apio? No Es la administración de fibra en la dieta Es la administración de sustrato para la microbiota Es la corrección de la microbiota Entonces, hay gente que lo hace Y coincidencialmente como que le pegan Dan con el chiste Entonces el extracto de apio puede llegar a corregir eso Pero no es directamente Puede ser con extracto de apio O puede ser con cualquier otra estrategia Donde se aumente el consumo de fibra dentro de la dieta Y se mejore la microbiota intestinal de las personas Entonces, con eso no quiero estimular el consumo de extracto de apio Uno puede consumir el extracto de apio Puede ayudarle con un balance hidroelectrolítico Hay gente que tiende a retener muchos líquidos Es una de las estrategias que yo uso cuando viajo Cuando cambio de alturas Para mejorar o evitar la retención de líquidos Que les voy a hablar en otro video Pero no es la panacea O sea, a todo el mundo le va a ayudar Y le va a servir Consumir más fibra dentro de su dieta O sea, siempre va a ser bueno Que nosotros involucremos más fibra dentro de la dieta Sea extracto de apio Extracto de jugos verdes Etcétera, etcétera Y aquí me voy a ir al tema de jugos verdes Entonces, si ustedes quieren tomar el extracto de apio Tómenselo, pero tómenselo con la fibra Y tómenselo solito El problema también con este tipo de hábitos que se crean Es que ahora también mucha gente está tomando jugos verdes Lo cual a mí me parece genial Porque se involucran más fibra dentro de la alimentación Vegetales de hojas verdes Los consumen frescos Sobre todo personas que no tienden a comer muchos vegetales frescos Puede ser una opción ¿Sí? La fibra De los vegetales Pues va a estar rota Porque se va a hacer proceso mecánico Pero pues de todas maneras se puede aprovechar El rollo El rollo El rollo está recomendable viene cuando las personas hacen batidos verdes Involucran muchas frutas Dentro del batido ¿Por qué? Dentro del batido Uno puede involucrar muchas frutas Y el proceso mecánico de las frutas Va a hacer que nosotros consumamos mucha más fructosa libre Y esto va a tener un efecto Glicémico Inmediato El cuerpo va a hacer un pico De glicemia alto Con tener la fruta batida Y pues lo ideal Es que este tipo de picos No se hagan de forma tan frecuente Si uno está buscando por ejemplo bajar de peso Si uno tiene un antecedente resistencia a la insulina Si uno no es tan sedentario Si uno involucra muchos ultraprocesados dentro de la dieta Que es el caso de la gran mayoría de personas occidentales Entonces ¿Qué sería lo ideal? Para este tipo de batidos verdes Lo ideal sería es que no se involucraran frutas Y que si se involucran Se involucran en poca proporción Y frutas de bajo índice glicémico ¿Cómo vamos a ver bajo índice glicémico? Google Frutas bajo índice glicémico Ahí pueden dar varias opciones En poca proporción Pero por ejemplo la manzana verde Es una de ellas Las fresas Los frutos rojos Hacen parte de las frutas Que hacen parte del grupo Que tienen bajo índice glicémico ¿Para qué? Para poder aprovechar todos esos nutrientes O si ustedes lo pueden hacer sin fruta Maravilloso Lo pueden sacar provecho Ahora bien Hay personas Que tienen buena fibra Dentro de su alimentación Y que consumir este tipo de batidos verdes Puede incrementar O puede generar estreñimiento Contrario a lo que uno pensaría Que es que una persona Se involucra más fibra Pues va a ir mucho mejor al baño En muchos casos eso no sucede Y eso no sucede Porque la persona puede tener Un antecedente De alguna alteración Con la secreción de ácidos biliares Que eso lo voy a explicar un poco más En un video que les voy a hacer Sobre el tema del colesterol Vesícula biliar Este tipo de cosas Quería contarles esto Quería que ustedes supieran Que si se quieren tomar Su extracto de apio O el batido de apio Lo pueden hacer Háganlo si quieren Pero eviten consumir frutas Háganlo no esperando Que sea la panacea Y que les va a iluminar Y curar el prana Y el aura No Háganlo sabiendo Que este tipo de extractos Puede contribuir positivamente A mejorar su microbiota intestinal Y a mejorar su sistema digestivo Y que si a ustedes les genera Estreñimiento Deben suspenderlo O si quieren hacer su batido verde Eviten las frutas O si le van a poner Póngale una porción muy pequeña Espero que esta información les sirva Y seguimos en contacto Con más tips de nutrición Con más información de nutrición Espero que tengan mucha nutrición Del cuerpo De la mente Y del alma Chao